Luego de la reunión sostenida entre el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoite Azanín, y la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, los equipos de infraestructura y plenación trabajan en la consolidación de la información referente a lotes y proyectos de acueductos rurales que se presentan en las mesas de trabajo pactadas por el Ministerio para el inicio y confinanciación de estos planes. La Alcaldía de Montería está en la capacidad de entregar alrededor de 1.700 lotes para iniciar los procesos de autoconstrucción con familias que en la actualidad viven en zonas de alto riesgo. Con esta iniciativa se busca que a través de incentivos con el Gobierno Nacional, las personas beneficiadas con los lotes puedan comenzar la construcción de sus viviendas. Esta semana los equipos de la administración designados para este trabajo se desplazarán a Bogotá para iniciar las mesas de trabajo con los equipos técnicos del Ministerio de Vivienda.